pero de sánchez los fósforos van se topa con una buena defensa y la perdieron y debilidad con habana el tackle de bosch zafa va torneo y frente a estos rivales los australianos cuando le tocó jugar frente a barbarian en el caso de los senadores me pensé que hicieron el video ref y ahí va a reaccionar el senatore que ya salió se reacciona por algo no se vio qué es lo que hace senatore tampoco creemos que